Buenas a todos, jugadores y jugadores y bienvenidos a... Café con Nightwear Nada, broma Bienvenidos a Juego 404 Voy a estar rincuando videojuegos en Youtube Y lo ultimo que hicimos fue... El tesoro de Olimpo Creo que si, me cuenta, ¿no? Es que creo que tengo un save state Pero también tengo la partida guardada, si, vale Perfecto Pues ahora tenemos que ir a Ciudad de Paso No tenemos el tiro blanco aún, ¿no? No tenemos el... no Si de magia aún no tenemos plus pluses, ¿no? Vale Pues a tope Ay, te admitir que me... me divertí mucho con... Con el extra 2, porque... Yo quería pelear contra Claude Y también el poder disfrutar de eso, de... De darme de hostias con el que es mi puto ídolo Buah Audios de Pino Que tengo que escuchar, muy bien Tengo que ir a Distrito 1, si Por lo cual se que ir a Distrito 1 Bueno, soy muy titaré Vale Vale Vale, no era nada importante Y bueno, me alegro de que... Como esto gustando, ya sé que no es la mejor serie que me parece decirlo O la más aclarada, ya que... Esa está siendo Zelda Que nadie me gusta que voy a alcanzarla Un momento ¡Eeeh! ¡Planeador! Esto es la polla Bueno, no quería perder el tiempo, pero... Los loles Bueno, a ver... Hablar... ¿Qué nos cuentas, ti? Parece que has encontrado el otro Ahora todo lo que voy a leer en plate... Mmm... A ver... Dámelo... Café... Mierda, déjame ver... Vale... Esperad aquí... He dado, ¿no? Sí, he dado... Coño... Lo extraeré ahora mismo Sí... Tengo voz de tío... Dura... ¿Me ha dejado beber café? ¿Me ha dejado beber café? Ah... Terminé Esto es... Puta vida... Recuerda lo que Donald te dijo... No fracas... No fracas... No fracas... ¿Cómo puedes ser tan orgulloso? Todavía no hay signos de tu rey... Pero se me meten unas... Uy... Uy... Dios... Oh... Yo te voy a mostrar... Un fantástico mundo... De bellezas... Eso es Daladín... Es decir... Esta parte... Si hablan... Se le sola... Vamos... ¿Dónde estoy? Hace mucho tiempo... Cuando había paz... La gente vivía al calor de la luz... Todos amaban la luz... Pero un día empezaron a luchar... Unos contra otros... Para acapararla... Y la oscuridad... Creció en su interior... Se extendió... Y engulló la luz... Y los otros... Corazones... Me cago en... Lo descubrí todo... Y el mundo desapareció... Leo lento... Es mi problema... Pero algunos fragmentos de luz... Se lo vivieron... En el corazón de los niños... Con esos fragmentos... Los niños reconstruyeron... El mundo perdido... Y ese es el mundo... En el que vivimos... Pero la verdadera luz... Está oculta... En la más profunda oscuridad... Por eso... Los mundos siguen... Aún dispersos... Joder... Me estoy descojonando... En... 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 En uno del otro... Pero un día... Se abrirá... Una puerta... A la más profunda oscuridad... Y volverá... La verdadera luz... Presta atención... Aún... En la más profunda oscuridad... Siempre habrá una luz... Que te guíe... Tan feo en la luz... Y la oscuridad... Nunca te derrotará... Tu corazón brillará... Con su poder... Y ahuyentará las sombras... Lo entiendes... Kairi... ¿Kairi? ¿Hmm? Ya lo digo... He cambiado... He cambiado... He cambiado de marca de café... Este café está... ¡Que te cagas! También estoy dando cuenta... De que hay mucho contraste de luz... Hay muchísimo contraste de luz... Si... Un segundillo... ¿Qué pasa? ¿Me llamaste? Vale... Pero coña... Me ha costado... Que fuese haciendo el tonto... Hacer a la vieja... Me ha hecho demasiado gracia... Vuelvo a ver... He instalado el Gumiguía... Bueno espera... He instalado el Gumiguía... Pero sabes... Ese sitio está lleno de sin corazón... Estás... Estás advertido... Toma... Llévate esto... Gummy Camaleon... Chameleon... Bueno... Vamos a hablar con él... Hablar... Tienda... Tenemos ya las expansiones... Es decir... En plan... ¿A topi? No creo, ¿no? Si... Tenemos... Diez naves... Gummy 200... Tenemos un 1... Vamos a comprar otro... Eh... Eh... Gummy Van... Radar de acción multidireccionada... No... Esto... También necesitamos... Gummy Electro... Era también de daño... Cañón de mediano calibre... Gummy Cometa... Gummy Meteor... ¿Cómo es? ¡Buah! Estamos pobres... Estamos muy pobres... Ya tenemos dos Gummy Cometa... Ahora podemos liar pardísima... Primo... Vale... Eh... Nada... Ahora vamos a traer con él... Menú Gummy... Bien... Vamos a cambiar un momentillo a la nave... Vamos a meterle un poquito más de potencia... Fabrica... Model Kingdom... No... Tenía nombre y todo, ¿no? Le pusimos un nombre... Nah... Vale... Se me va a dejar ir bien... Le vamos a cambiar el nombre a Cuella... No... Esto... Perfecto... No... Se me va a tomar un otro... Se me va a tomar un otro... Se me va a tomar un otro de eso... Se me parece que lo hemos comprado... En... Gummy Piro... Que eso estaba... Por... Aquí... ¿Qué pasa? ¿Es un Gummy Piro Plus Plus? Como el que tenemos ya... Es que no me acuerdo como era, vale, 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 ya me acuerdo, me he equivocado, vale, que tenés igualado, no, ocho, es que he chocado con algo, no, ahí, pues, vale, queda, es que queda en el aire, verdad, me jode, Creo que lo pone ahí, pero es que no puede ¿Sabéis qué voy a hacer? Un momento, así Uno, ya está, lo vamos a subir uno Pero lo vamos a hacer que también este Ahí Este, vamos a subirlo Uno Dios, queda horrible Vale, esto Vamos a coger algún bloquecillo, o algo, ¿no? Si no, es que va a quedar super feo, Dios Dicimos que no tenemos ni más cañones porque somos pobres Asgel No, no tenemos ni cañones Yo lo dejo así, ¿eh? Dios, o sea, parece una nave poderosa Vamos a registrarlo aquí Como nuevo modelo, le voy a poner cuello Cuello va por Javi91HD, que es un crack Pero es cuello Vale, bueno Ya está, ya tenemos la nave mejorada Ahora va mucho más rápido No puede hacer falta que vaya mucho más rápido Porque yo no quiero estar perdiendo tiempo En eso, hemos perdido un tiempo que vamos a ir recuperando por parte por parte Toma, eh Mira, mira, mira Calidad Aquí no hay nada Pero Mola Más adelante tenemos otro salto, ¿no? Ah, mira Aquí está Es un cofre de Pero en tarjeta postal Vamos a entregarla Yo digo que esta llave es para 12 con la que nos vamos a pasar el juego Así que Acostumbrares ¿Has enviado cada postal? Omni-Ether Oh, guay, guay Y tenemos que mandar Ok, pues Vámonos Más adelante conseguimos Un superplanador Creo que se llamaba Eso es la vida Es la puta vida En serio Es la hostia Bueno, a ver Bueno, en marcha Al nuevo mundo No te precipites, Donald No sabemos que puede haber ahí ¿Por qué no volvemos a visitar los otros mundos primero? Quizá encontremos objetos nuevos Te lo dicen porque Joder, me lo diré hoy Te vienen hasta aquí, ¿vale? He pedido nunca jamás Pero es que aquí ya es el tope de estrellas Nos vamos a jugar porque hemos incluso farmeado en otras ocasiones Y... Vale A ver Pues vamos a nunca jamás En teleportación Le digo que no nos queda mucho, mucho de juego, ¿eh? Es decir, queda bastión hueco Y bastión hueco Sí, es decir, queda hacerse el bastión hueco entero Que bastión hueco es sencillo Pero... Yo esta parte la disfruté Si os fijáis, esta es el barco de... Carfio Bodega, camarote... Vale, selecciono un de mundo Y ahora toca... Hasta aquí Con dos motores Gumi Piro Plus Plus Dios, esto va demasiado rápido ¡Ah! Esto va muy rápido, en verdad ¡Pura coña! ¡Ah! Esto va demasiado rápido ¡Ah! ¡Corre! Dios Es que nunca lo llevo... Nunca le he puesto doble Porque... No sé Soy así de bajo Y yo lo digo Es que en este juego Lo que es el minio juego De la... De la navecita No mola tanto A mí me gusta más el del doble Entonces... Una fricada Yo me he estado guapísimo Es decir, yo soy súper frenético Tiene que estar ahí Volando Esquivando enemigos Y me flipa De esta manera... Ahora con dos de estos Merece la pena ¡Uy! ¡Tú! ¿Viste? Ahora podemos tener doble objetivo Y es mucho mejor Venga Taca-taca 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 Bien 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 Bueno, y os voy comentando eso La llave de espada Que tenemos ahora A cero de chocobo A cero de chocobo Va a ser con la que nos vamos A pasar al juego ¿Por qué? Porque mi llave de espada favorita Básicamente Es muy útil No... Tampoco me iba a pasar al juego Con una mierda de llave de espada Porque se me iba a costar la vida Antes de pasarnos al juego Es decir Antes de ir a poner El último jefe O bueno Antes de hacer El camino Por así decirlo En una parte Que Joel y demás Sabréis Que hayáis pasado al juego La parte del demonio Antes de eso Voy a Voy a conseguir Los 101 Dálmatas Porque ya tenemos El salto y planeador Que es lo Lo necesario Paaa Pastión Juegos Embarcar Y encima aquí vamos a ver A alguien que Por lo menos De unos personajes de Disney Que en los juegos A mi me encanta Aparte de Jack Skeleton Es un tío con Mucho pelo Yo solo digo ese Caramba Mirad ese Me encanta poner voces de mí Ese es Conozco este sitio Es Foro Perdon Bastión Hueco O Hollow Bastion Yo hay nombres en inglés Que los prefiero Eh Que extraño De que me suena Siento calor en mi interior Justo aquí No se de a que tienes Hambre Si Lo digo en serio No me sale Venga Vamos Vale Yo os lo digo No Yo no voy a rayar Ahora en coger Las cosas Porque Pasa Ahora va a pasar una cosa Y Como decirlo No es Necesario Ni Ni Extremamente obligatorio Si aquí Por lo menos Al principio de esto No merece la pena Si Vamos a llegar ahí Que es lo que nos interesa Y que pasen las cosas ¿Eh? Aquí estoy She She Must be here I will have her back Take her You can Yo lo digo, Riku para mí es el jefe más fácil, fácil no es, pero para mí es sencillo. Y mucha gente, ¡Oh, Riku es súper jodido! Y yo, ¡Nah! Riku es complicadillo, es decir, tienes que saber cuándo saltar, cuándo esquivar, cuándo planear, cuándo curarte. Que cruzañón es, a que cruzañón atarás, seguramente. Riku. No, encima solo no es el elegido verdadero, es Riku. Y no, pero la mano. No, me he cerrado, ¿cómo no? ¡Quédate con Donald! ¡No! ¡No! ¡Mierda! Y encima se queda con la granada del rey, ¿no? ¡Cilipollas! Bueno, ¿cuándo termine esto? ¿Cómo se pasó? Yo soy el que peleó mi camino aquí con la llave de la llave de la llave. Tú era solo el traje, chico. Perdón, tu parte ya está terminada. Aquí, jugámos a jugar con esto. Qué compañeros de mierda, eh. Fuera coña. A mí me haces un compañero y le meto una paliza. Soy rindo y me levanto y le hago con la espada de madera por el culo. Pero venga, a disfrutar de la chichita. Vas a cagar con viruta. Yo lo digo, a mí, a mí hay cosas que me tocan los huevos y las traiciones. Me cabrean un huevo. A ver, sé que es un huevo, pero eso no es como... No, 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 no. No, 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 no. Full crítico. Ahora mismo... ¡Buf! Bestia venía súper... ¡Uf! Me vas a dar... Me vas a dar estas. Las otras posiciones me las voy a quedar yo. Uy, me he quitado una posición por acá. Os voy explicando más o menos... Bueno, más o menos. Os voy a explicar directamente explicación del tito Nightwark. También es que está empezando... Está yendo mal de FPS, a ver. Sí, está yendo mal. Si es su culpa del emulador, qué gracia. Bueno, ¿cuánto que...? Bueno, pero el tito Nightwark... Los que hayáis jugado Birth by Sleep... O... El BBS, creo que se llamaba. Es esta parte que está un poco weá. ¿Veis? No... Bueno... Os lo digo rápido. Los que hayáis jugado Birth by Sleep... Sabéis que... Eh... El verdadero heredero de la llave de espada... O sucesor de la llave de espada, como lo queráis llamar... Es Riku porque fue elegido. Pero Sora tiene parte de Ventus. Por eso en dos está Roxas, que es el... Es... El incorpóreo de... Pues... Por eso Riku puede quitarse a Sora, pero Sora puede mantenerla. Eso significa que los dos son elegidos, pero uno es por parte... Porque tiene una parte de uno de los aprendices, y otro porque es el heredero verdadero. Y ahora se la puede quitar a Sora, porque Sora duda de que pueda ser el verdadero sucesor... O por así decirlo, el verdadero elegido de la llave de espada. Ah bueno, eh... Hacemos daño... Eh... Nulo. Faragoña es nulo, así que pasad. Bestia va a ser nuestro Brawler, básicamente. Él mata. Puerta cerrada, vale. Uff... Vale, ya sé lo que había que hacer. Ok, ok, ok. Eh... Esta puerta también tiene que estar cerrada entonces, ¿no? Ah, vale, no, esto está abierto. Observar. Vale, con esto lo que voy a hacer es que no vaya... Eh... Va a llegar eso. Vamos a dejar eso moviéndose y vamos a coger el ascensor. Vale. Eh... Lo que decía, que Sora es el mismo duda de que pueda ser el verdadero... Energido de la llave de espada. ¿Por qué? Porque ahora mismo ha llegado muy lejos... Ha tirado el sueño ese en el que quiere ir a llamas... Pero Riku nunca ha dejado de buscar la manera de tener poder. Entonces, como... Es decir, es como un enfrentamiento de fuerzas... En la que Riku en este momento tiene prioridad o más fuerza. Vale, yo vi un flum. Vale. Bueno, voy a seguir, voy a seguir, voy a dejar de hablar de mis... De... De la batallita del tío Nightward. Y vamos a continuar con el juego. Por ahí uno... Sí, entonces era por ahí... Sí. Vale. Cogemos esto. Esto es un mini puzzle en el que no hay combates. Porque es que no podemos pegar. Esto está hecho para que... Si, como te vas a la parte en la que hemos hecho todo el ascensor... Arriba no había enemigos. Y es para eso, para que no... Para que no tengas que pelear y no te la liens. Aquí había... Ahí vemos, morra. Aquí creo que... Había un cofre. Es que creo que ni nuestra magia es... Ah, la magia es sencilla. Dios, qué bien. De eso no me acordaba. Vale. Abre. Bueno, Gumi Levita. Es una tontería. Espero que haya algo mejor. Y otro Gumi Levita. Pero, ¿por qué Levita? Y un Tria Azul. Vale, el Tria Azul se nos va a servir. Venga, el acueducto. Bueno, lo que decía... De juego, en verdad... No nos queda mucho. Nos queda hacernos este mapa. Mapa o mundo, como queréis llamar. Este mapa no es corto. Porque después de esto... Sale otro al lado. Que es como una expansión de este. Yo no lo encontraría como otro mundo. Sino como una extensión de... Espérate. No, qué cagada. A ver, abre. Bien. Primeramente... Por aquí tiene que haber otro botón. Mira, a ver. Aquí está. Leches. Le doy primero a este. Con eso se nos abre ese. Vale. Ahora, nos venimos aquí. Y aquí no hay más camino. Lo que tenemos que hacer es... Venirnos aquí. Le damos a este. Cerramos de uno de otro. Pero como este se nos ha venido atrás y nos ha cerrado... Nos ha abierto este lado. Bien. Abrimos. Y ahora lo que hace es... Nos abre de ahí. Sí. Bestia se buguea siempre. Bueno, pero no se buguea. Es que no... El... La IA no entiende... No entiende que hay un escalón. Entiende que hay que seguir, pero no... Que hay que... Que hacer eso. Bueno, a ver. Hasta aquí. Venga. Venga. Vale. Ahora... A este. Y con este ya se abre la puerta, creo. Ahora se abría esto. Venga. Venga. Yo digo que... En la parte de Bastión Hueco... Vamos a matar muy poco, ¿eh? Güey. Bien. Uff. Una hora de que Bestia está ahí para... Para hacernos el carrito, ¿eh? Por eso, es decir, Bestia... Es un compañero que te cagas. Tiene mucha vida y pega un huevo. Ha sonado como que se ha abierto una puerta. Vuelve a la entrada. Es como... Te has hecho todo el camino... Todo el camino, mafré. Solo para esta mierda. Y no es broma. Vale. Vale, pues... Un segundillo que tengas un puño corte. Ya hemos vuelto. Después de esta leve pausión. Y bueno, ahora tenemos que hacer... Los pasos inversos. Es decir... El último que le dimos, el primero. ¡Adiós, Bestia, Pringos! Vale. Ahora nos ponemos aquí. Le damos a este. Se nos cierra por detrás, pero ya somos libres. ¡Uy, peor gane! Vale. ¡Joder! También a veces la cámara dice... ¡Eh! ¡Poste, troller! Venga. ¡Eh! Bien. Me ha dado el trigger. Vale. Muy bien. Ahora hay que ir a la puerta. ¡Eh! Ahora tenemos que ir a la puerta y ya de ahí... Y ya de ahí tenemos que hacer unas cosas. Es fácil. Es muy fácil. Vale. Aquí tenemos que cargarnos a los enemigos. Porque no te van a dejar tranquilos. Es que hace cero. Me hace gracia porque... Bueno, sí. Bueno, cero. Hace uno. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Bien. Rápido, antes de que salte alguien más. Ok. Directamente hacia la puerta que decía que estaba cerrada. Pero sin pensarlo. Ves que podríamos dar todo lo que quiera, pero... Os da igual. Ser rápidos. Os lo digo por experiencia. Llegamos a unos 26 minutillos. 27 minutos. No mucho le queda al capítulo. Bien. La primera vez siempre se ve esa mini cinemática. ¡Ay! Joder. Joder, el perro vecino, de verdad. ¡La caja! ¡Ay, el vecino está tocapelotas! A ver... Esa parte es fácil. Es muy fácil. Esa parte de tu guardia. Están cerca. Puedo sentirlo. ¿Estás listo para ellos? ¡No! Es trampita porque de verdad no es ella. Es un sin corazón. Se cabrea porque es un engaño. O cree que la han matado o lo que sea. Entonces... Ahora estamos solos. Y eso es... Eso es jodida. ¡No! No sin Kairi. La oscuridad te destruirá. Estás equivocada, Riku. La oscuridad puede destruir mi cuerpo. Pero no puede tocar mi corazón. Mi corazón va a quedar con mi amigo. ¡No va a morir! ¿En serio? ¿En serio? Bueno, vamos a ver sobre eso. ¡Ah! 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 No soy Sora tampoco porque él ha sido uno de mis mejores amigos después de todo lo que hemos estado juntos juntos. ¡Exacto! ¡Vamos a ver después, Donald! ¿Estás diciendo, el rey? ¡Estoy muy desculpado! ¡Holga, Gufí! ¡Vamos a probar juntos! ¡Para una y la Zora! ¡Oh, supongo que estás acostumbrado con nosotros, Sora! ¡Gracias mucho! "'You're out' "'Donnell' "'You be "'How will you fight without a weapon?' "'I know now I don't need the keyblade. I've got a better weapon.' "'My heart!' "'No you're out' "'No you're out' "'S 반 puroir your heart? "'What good will that weak little thing do for you?' "'Although my heart may be weak, it's not alone. "'It's grown with each new experience and it's found a home with all the friends I've made.' "'I've become part of their heart, just as they've become a part of my life leurs'd. Oh, que bonito Oh, que... ¿Ha visto lo que yo decía? Que con el... Ahora como tiene el valor, tiene el apoyo He visto que en verdad tiene el poder del corazón, por así decirlo Pues vuelve... Ahora, este es el primer enfrentamiento de Motarriku Que es medianamente fácil Venga, ven aquí, ven aquí Venga, ven aquí Venga, ven aquí No sé por qué siempre hace El contrataque ese de mierda, pero bueno, venga Pega Cúbrete Cúbrete Vale Ta, ta, ta Venga Ahora, cúbrete Cúbrete Ta, ahí, ta De acuerdo que nos pegue ese poco porque nos vamos a ir curando Así que me da igual Cúbrete, cúbrete Joder, no por mi venga Uh, eso... ahora... ahora sí Uh, que cagado se me ha ido Hijo de... que ahora esta... es que esta gente me bloquea pecha Y me quita... y me quita Ahora... 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 T Julia Venga, pega... Venga, pega, pega venga Pua, pa Venga pega Ta, ta, venga y es súper fácil yo lo digo el que le cueste es porque no sabe que es que cures le pegas aquí tienes estocada, 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 estocada la cosa que yo ya me pasa el juego y decimos de los freaky que se aprende de todos los movimientos de un jefe bueno pierdo por si decirlo, no es que lo pierda sino que deja de usar la armadura esta parte de esta batalla hasta arriba había que darse una vueltecita si vamos a ir rápido biblioteca vamos a hacerlo de los libros el libro rojo número 8 número 8 parece que los libros están ordenados prácticamente esta es la estantería acá va calma 8 eso nos abre un sitio un sitio mueve una estantería vale ahora no os rayéis con esto que esto hay que darle muchas veces hasta que te sale creo que no va a por RNG va a por RNG si porque yo en mi partida le tuve que dar 20.000 veces vale el Isid bien aquí es raro que te pueda aparecer un combate lo único que tienes que hacer es mirar muy bien todas las estanterías se sabe bien cuáles son las que tiene el libro porque se nota un huevazo así que eso tenéis que ir dándole vueltas por aquí que se hace rápido medianamente rápido observad esta es la estantería vale si veis que ahora mismo no hay libros por aquí para coger lo que tenéis que hacer es iros aquí arriba y buscar los demás vale también están desordenados os pedí encontrar eh mirad aquí hay uno que es este 2 4 5 esta es la N vale no está la N entonces veis aquí está el verde y aquí es donde va el que tenemos si cogemos el verde le metemos el Zeon número 6 y con esto se nos abre esta que tiene un botón como no le vamos a dar al botón vale nos subimos aquí de aquí a aquí el cofre es que esta parte fue lo que tengo más reciente gumi anti magia sube eh sube ok eh es RNG una y dos te sale la primera o tal una puta vida yo lo digo que es eso es RNG o puede salir en cien o en una como ha salido antes nada así una y otra vez si no os rayéis porque puede tarda mucho o puede tarda poco ay ay me duele tanto cuando estas mierda así a ver oh es que eso eh es aleatoria me duele mucho bien tengo que decir que me duele para que caiga h1 uh eso es bien eso es bien bueno eh hemos cogido entre un libro hostia trío verde eso es para coger el libro que hay ahí arriba porque como el espacio por así decirlo es así por así decirlo no podemos entrar con Sora en el planerador bien este es el número 5 azal vale aquí tenemos ya el libro ¿no? no vale entonces aquí también había que hacerlo girar para con un cofre y habrá suerte habrá suerte yiii una pinga una pinga a ver dios esto es mala suerte eh bien mi trilo oh bien mi trilo es es bien es bien ok pues de aquí no tenemos esa ya está completa vale es un dedo rojo que esta completa aquí hay un azul has visto nos falta ahora dos de los verdes tenemos solo uno creo vamos a observar eh maval 6 bien ah vale espera eh el maval 6 va aquí y lo pone ahí bien y aquí va otro que creo que no lo tenemos nos falta un libro mira aquí va el azul que tenemos eh saleh volumen 6 es un poco lioso porque es en plan puzzle y puede ser liosillo vale con eso y yo digo que con lo que vais cogiendo vale vale si puede ser lioso pero digo que de una se van a hacer todas el azar 3 que lo vimos antes entonces esta se va a mover para adentro vamos para allá y nos abre esta y es que nos falta uno nos falta uno pero no dice cual creo que se donde esta falta bastante bien si todos se consiguen en esta sala puede ser que hay que darle vueltas a la sala venga esto se puede hacer medianamente rápido es decir nos faltan dos libros uno ya lo hemos cogido entonces estamos por ahí va la puerta se ha abierto vale pero ya recuerde es que aquí faltan libros por un tubo por un tubo a ver si por aquí puedo verlos vamos voy a hacer una una hojeda rápida otra vez por si acaso no no es decir aquí está todo completo mira aquí está el mazar 6 es por eso es que es lioso porque tienes que ir mirando cada estantería una por una vale estos son verdes entonces no ah el que hemos cogido es de arriba entonces no si es de arriba vale 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 ok perdonad por haceros perder tiempo pero es que esto también es parte del juego entonces hay que hacerlo por huevos es verdad el numero 5 que faltaba aquí es verdad y ahora se abría y estaba el otro creo que faltaba a ver que hacía así y ahí teníamos el verde que el verde al moverlo nos daba el moral no más animal 3 no hay otro ah mierda pues voy a dar otra vuelta a esto por fallo siento que esta parte sea un poco más aburrida pero esta parte a mi si me gusta por lo menos de ir recolectando y hacerlo todo en la misma sal ahora se nos abre y el morado está ahí y con esto completamos lo que sería el mini puzzle de los libros que es super lioso en verdad colega a ver y el que nos faltaba era el morado que estaba aquí observar y con esto se nos abría ahora esta y continuamos a la parada de teleféricos uu la parada de teleféricos no 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 si eso es para avanzar y ahora aquí el vestibulo porque va a ser el vestibulo pero en la parte de arriba y este que dice oh poderoso muestrame tu fuerza demoledora vale demoledora es hacerle esto yo te juro que quería llevarme una vasija arriba y demás no tontería tenia que romper esa zona yo al final de que hablo en plan no gilipollas lo típico de un poco de distancia hay que encender todas las velas de este creo que era este te pedía que lo tirases taca 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 que hay otra pieza bien ee ee bien este te pedía que le tirases un rayo creo no oberoso prueba tu fuerza moviendome ya esta con esto se desbloqueaba otra parte que era bueno se desbloqueaba el cofre a lo que te pedía el rayo mira ya ya se donde era lo que te pedía el rayo eso y ya te abría las pasarelas con eso se quitaba el fuego de ahí y te desbloqueaba la otra parte y eso sería todo vamos a coger la ue las partes a ver fragmento 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 y el cofre ese apareció en este lado no en el otro bueno se ha aparecido en el otro vale pues vamos al otro lado suena a tontería pero es así como se consigue abrir fragmento y con eso tenemos todos los fragmentos bien observar lo mejor es eso que hay que observar diez mil veces pero se supone que esto tu lo vas haciendo uno a uno para ir completándolo pero si ahora lo tenemos todo vale y con esto se nos abre voy a dejarlo justo aquí puto video puto video puto video no 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 ablio perdón vibración s aquí os para que le dices, no aprendes a la oscuridad toda persona que se haga la oscuridad será fácilmente doblegable ante la oscuridad bueno tenemos que ir por ahí y avanzar pero vamos a dejarlo aquí, muchísimas gracias por haber estado en este capítulo yo se que tenéis la lista de reproducción que podéis seguirme también si no tenéis que ver uno de mis vídeos y que suelo hacer directo en los sábados, así que pásate, también pásate por los canales recomendados de mi canal y nos vemos en el siguiente vídeo, hasta ahora